¿Qué tal? ¿Cómo están? Franco Sado de SouthFitness.com En el video de hoy voy a mostrarles el ángulo perfecto para trabajar el bíceps y para tener mejores resultados Tenemos que considerar el sistema de palancas como una de las palancas de física, los cursos de física que vimos en la escuela secundaria Tenemos que saber del punto de rotación donde ahí flexiono el codo Mi brazo de resistencia, mi brazo de fuerza y la resistencia Sabemos que si la resistencia está en línea vertical con el punto de rotación ya deja de haber tensión en el bíceps Entonces cuando vemos que la gente hace así y sigue hasta arriba lo único que están haciendo es relajando el bíceps Porque una vez que llega ahí ya no tengo más espacio para seguir flexionando el brazo Y es físicamente imposible flexionarlo más Entonces lo que estoy haciendo es, ahí ven como se relaja Cuando estoy acá tengo la resistencia, cuando llego ahí se relaja el brazo Entonces voy a agarrar una pesa para mostrarles Cuando estoy acá perfecto es llegar hasta acá arriba y no ir más lejos que esto Si quieren trabajar un poquito más la parte de arriba pueden avanzar un poquito el brazo Pero nunca hacer esto porque ahí relaja el brazo Lo voy a hacer de frente, subir hasta ahí, más o menos a la línea del pecho Y no ir más lejos porque estoy relajando Entonces no piensen que porque el peso está subiendo más están trabajando mejor Lo que tienen que pensar es que el músculo está así en estado natural Las fibras musculares se contraen Entonces está así y está así en contracción No hay más contracción que esa, es imposible contraer más el músculo que eso Ese es su 100% Entonces sean conscientes de saber que incluso si llego hasta acá No puedo subir más, no puedo contraer más el bíceps Y haciendo esto no voy a tener mejores resultados Así que incluso si están en una barra suban acá Más que esto no vale la pena Como les dije avancen un poquito el codo si quieren Pero siempre respetando esta distancia Y no ponen la resistencia directamente en el punto de rotación Para no anular la resistencia en el bíceps Espero que les haya gustado mi video Si tienen comentarios, sugerencias, mándenme por correo Si quieren saber algo en algún video también pueden contactarme Voy a tratar de hacer un video para responderle sus preguntas Abónense a mi boletín informativo Acá les dejo la dirección Y cuando sea bueno les voy a enviar gratis mi libro 10 pasos para tener mejores resultados Espero que les guste mi video y hasta la próxima